Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar qué culpa tienes tú Si te invadí el olvido que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Música Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Amada mía Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía